Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos. Y hoy vamos a continuar con esta serie que he llamado de Reyes y Astrólogos. Y subtitulé el apunte de hoy, Entendiendo las direcciones primarias. Vamos a dedicar un tiempo a entender el uso que hacían los astrólogos de la antigüedad de estas direcciones. Bueno, por supuesto, primero qué son las direcciones primarias, después cómo las utilizaban. Ver las variantes que se podían dar en su uso. Y luego, con eso claro, vamos a continuar explorando este laberinto de textos, girando todavía alrededor del tema de cuál es la realidad tras esta leyenda. Creo que ya a estas alturas, quienes vieron el material anterior saben por qué hablo de leyenda. De esta leyenda, de la predicción, de la extraordinaria predicción que hizo Gaurico sobre la muerte de Enrique II. Todavía no he agotado todos los argumentos que tengo para poner en duda la realidad de esa predicción. De todas maneras, creo que ya con los que vi en el material pasado, en todo caso ya se entiende la posición. Lo que me resta es argumentar un poco más esa posición, pero en todo caso ya está claro. Por lo menos soy de la opinión y creo tener base para esa opinión. De que no existió la famosa predicción de Gaurico, Enrique II, que todo esto de alguna forma corresponde a esa bola de nieve que empezó a crecer a partir de una serie de elementos, como describimos en el material pasado. Pero eso no quita que sea interesante, eso no quita que haya en el estudio de este tema, de la predicción, a Enrique II, tanto la que le hizo Gaurico, la que realmente le hizo Gaurico, donde decía que iba a morir a los 69 años, como la fantástica, la legendaria, que realmente es una rectificación a posteriori, una rectificación hecha después de la muerte de Enrique II, probablemente por ese astrólogo llamado Garcaeus, del que hablábamos. Esa otra rectificación, como digo, donde se ve la muerte a los 41 años y que es la que normalmente circula como la predicción de Gaurico. O sea, normalmente se dice que Gaurico hizo esa predicción de su muerte a los 41 años. Pero independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que es interesante, es interesante pasearse por la predicción original de Gaurico del año 1572, la predicción del año 1552, donde le decía que el rey iba a morir a los 69 años, 69 años, 10 meses y 12 días, para ser más preciso. Él decía que iba a morir a los 69 años, 10 meses y 12 días. Esa cifra, eso de 69 años, 10 meses y 12 días, nos hace pensar de inmediato en direcciones primarias. Es evidente que esa predicción de 1552, que fue la única que publicó Gaurico, era también una dirección basada en direcciones primarias, como la predicción que se le atribuye, la que digo que realmente es una rectificación a posteriori, esa de los 41 años, que también tiene como columna vertebral las direcciones primarias. Las direcciones primarias eran la reina de las técnicas en la antigüedad. Los astrólogos, por supuesto, utilizaban otras técnicas, utilizaban revoluciones solares, utilizaban tránsito, por supuesto usaban los eclipses, le daban una importancia tremenda a los eclipses. Pero digamos que la técnica que permitía ubicar con mayor precisión los acontecimientos, o por lo menos pretender ubicar con mayor precisión los acontecimientos, después también hablaremos de este tema de la precisión, y del tema de los relojes infalibles. Yo no soy particularmente creyente en la existencia de relojes infalibles en astrología, básicamente porque los acontecimientos al final terminan reflejándose en un conjunto de indicadores que van más allá de una sola técnica, por buena que sea una técnica individual. Las cosas tienen que resonar de varias maneras. Tenemos que poder verlas por lo menos por tres técnicas diferentes para que efectivamente sintamos que es una realidad que tiene una gran tendencia a tomar forma. Pero bueno, como digo, retrocediendo en el hilo de lo que les estaba contando. Es interesante estudiar esos casos, pero para poder entenderlos, primero tenemos que entender las direcciones primarias. Y para eso, la idea básica es relacionar los dos movimientos principales de la Tierra. El movimiento primario, de aquí es de donde toma su nombre la técnica de las direcciones primarias, de su relación con el movimiento primario, que es el movimiento de rotación de la Tierra. Y el movimiento secundario, que es de donde toma su nombre las progresiones secundarias, y que es el movimiento de traslación alrededor del SOR que realiza la Tierra. Hoy en día son mucho más conocidas las progresiones secundarias que las direcciones primarias. Y efectivamente, las dos tienen muy bien ganado su nombre, porque en las direcciones, perdón, en las progresiones secundarias, se utilizan posiciones que tienen que ver con el movimiento de la Tierra alrededor del SOR. O sea, tiene que ver con la evolución del cielo a medida que la Tierra se va moviendo alrededor del SOR. Digamos que en las progresiones secundarias, las posiciones que se utilizan son posiciones reales de los planetas. Ahorita vamos a hablar de eso con más detalle. Mientras que en las direcciones primarias, las posiciones que se utilizan son, o están basadas en el desplazamiento aparente que tienen los planetas en la esfera celeste, a medida que la Tierra va dando una vuelta sobre sí misma. Entonces, efectivamente, las posiciones de las direcciones primarias tienen una íntima relación con el movimiento primario, el movimiento de rotación, y las posiciones de las progresiones secundarias tienen una íntima relación con el movimiento secundario de traslación alrededor del SOR. Pero ambas técnicas vinculan los dos ciclos. En ambas técnicas se utiliza la relación entre movimiento primario y movimiento secundario como base para la construcción de la técnica. Vamos a ver eso. Y voy a quitar la cámara para que tengamos más espacio. En las progresiones secundarias, una vuelta de la Tierra alrededor de sí misma, es decir, un ciclo diario de la Tierra, equivale a una vuelta de la Tierra alrededor del Sol. O lo que es lo mismo, una vuelta del Sol alrededor del Zodíaco cuando lo vemos desplazarse contra el fondo de las estrellas fijas. Esa vuelta del Sol alrededor del Zodíaco, o de la Tierra alrededor del Sol, como prefieran decirlo, se corresponde a lo que llamamos un año, el ciclo anual, y la idea es que en progresiones secundarias, un día es igual a un año. Si yo quiero saber qué ocurre en el año número 40 de la vida de una persona, bueno, simplemente me fijo en cómo estaba el cielo 40 días después de su nacimiento. Y esas posiciones, 40 días después de su nacimiento, las estaríamos vinculando al año número 40 de vida de la persona. Entonces, es muy directo, ¿no? Y seguramente por eso es que son tan populares, en una época en la que todavía no había tomado forma todo el conjunto de herramientas de las que disponemos hoy en día en cuanto a la parte tecnológica, ¿no? No existían todos esos maravillosos programas de astrología que tenemos hoy en día, pero ya había... O sea, en ese momento en el que la astrología estaba renaciendo, en el siglo XX, pero todavía no se contaba con todo ese apoyo informático que permite hoy en día realizar los cálculos con gran simplicidad, en ese momento resultaba muy atractiva la técnica de las progresiones secundarias, y seguramente allí fue el que adquirió tanta difusión, ¿no? Por eso es que hoy en día prácticamente todos los estudiantes de astrología conocen lo que son las progresiones secundarias, porque era muy fácil calcularla. En esa época lo que se utilizaban eran las efemérides, ¿verdad? Esos gruesos libros en los cuales estaban detalladas las posiciones de los planetas día tras día y año tras año, y entonces si yo quería ver cómo estaba el cielo de una persona a sus 40 años, simplemente me fijaba en las efemérides, cómo estaba el cielo 40 días después de su nacimiento, anotaba las posiciones y ya podía comenzar a interpretar. Entonces, este era extremadamente sencillo y seguramente por eso, como digo, resultó tan atractiva y se difundió tanto esta técnica. Y no estoy diciendo que las progresiones secundarias no funcionen, para nada. Las progresiones secundarias son una técnica importante y efectivamente nos aportan información y deberían estar incluidas en la caja de herramientas de cualquier astrólogo, por lo menos en mi opinión. O sea, creo que las progresiones secundarias efectivamente tienen su lugar y efectivamente funcionan. Las progresiones secundarias describen un aspecto real de la evolución de nuestra vida. Bien, pero como decía, en la antigüedad, la técnica por excelencia no era esta, no eran las progresiones, eran las direcciones, las direcciones primarias, donde también se va a establecer una relación entre movimiento primario y movimiento secundario, pero en este caso no es una relación de tiempo a tiempo, como en las progresiones secundarias, sino de espacio a tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Lo que vamos a anotar en las direcciones primarias es el desplazamiento del Sol durante el ciclo diario de la Tierra. O sea, yo no me voy a fijar en cuánto dura una vuelta de la Tierra sobre sí misma. Yo en lo que me estoy fijando realmente es en cuánto se desplaza el Sol, qué tanto se mueve el Sol cada vez que la Tierra da una vuelta sobre sí misma. Ese desplazamiento diario del Sol es lo que va a equivaler a un año. Entonces, mido cuánto se desplaza el Sol y digo que eso equivale a un año de vida de la persona. Entonces, las posiciones de los planetas natales desplazados, una proporción consistente con el número de años que yo quiero estudiar, es lo que me va a servir de base. Dicho de otra manera, calculo cuánto se desplaza el Sol en un día. Y si yo quiero ver cómo está el cielo de esa persona en el año 40 de vida, como habíamos dicho antes para las progresiones, en lo que me fijo es cómo quedan los planetas cuando los desplazo, el equivalente a ese movimiento, a la suma de ese movimiento del Sol. Es decir, si yo quiero ver el año número 40, entonces multiplico por 40 el desplazamiento diario del Sol y eso me da el arco que debo estar moviendo los planetas. Esa es la idea básica y esa idea básica se puede resumir en este enunciado de aquí, un grado igual a un año. Es decir, igual que en las progresiones, la idea básica es un día igual a un año. Aquí la idea sería un grado igual a un año, entendiendo que estamos asumiendo que un grado es lo que se desplaza al Sol cada vez que le daba la Tierra una vuelta, o sea, cada vez que la Tierra completa una vuelta sobre sí misma, ¿no? O sea, que cada día el Sol se desplaza un grado. Esto no es del todo cierto, pero es, digamos, una aproximación bastante buena y asumir que la Tierra se desplaza, o mejor dicho, que el Sol se desplaza un grado por día y utilizar esa medida entonces de un grado igual a un año es, digamos, como la forma más generalizada de direcciones primarias. Pero nosotros sabemos que realmente el Sol no se desplaza un grado por día por la sencilla razón de que un año tiene 365 días, mientras que el Zodíaco nada más tiene 360 grados. Por lo tanto, el desplazamiento real del Sol cada vez que la Tierra da una vuelta sobre sí misma, es decir, cada día, va a ser un poco menos de un grado. En la práctica, ese valor, ya les digo, ese valor vendría siendo 0,9856, aproximadamente, una fracción de grado equivalente a eso, ¿no? A ese valor, a 0,9856. Entonces, una fracción de 0,9856 equivaldría a un año. Si lo calculamos de esta forma, si en lugar de decir un grado es igual a un año, decimos que una fracción de 0,9856 es igual a un año, entonces eso significa que estamos utilizando la clave de Naibot. O sea, esto es la clave de Naibot. Mientras que cuando utilizamos el número 1, cuando colocamos simplemente un año, o sea, un grado igual a un año, entonces estamos utilizando la clave de Ptolomeo. Esas son las dos claves más comunes serían esas, ¿no? La clave de Ptolomeo y la clave de Naibot. Esas dos claves tienen como punto en común que me están dando una medida para realizar un cálculo que tampoco es, en ninguno de los dos casos, inmediato. Porque si ustedes creen que basta con mover los planetas un grado por año o mover los planetas 0,9856, o sea, una fracción de 0,9856 de grado por año, bueno, pues se equivocan, ¿no? No basta simplemente con desplazarlos en el Zodíaco una medida equivalente a estas cantidades por cada año de vida. El cálculo es bastante más complicado y la razón de que el cálculo sea complicado es que la Tierra no gira en el plano del Zodíaco, ¿verdad? Si la Tierra girara, esta es una imagen de la esfera celeste donde estamos distinguiendo tres líneas o tres circunferencias. Una, la del horizonte, ¿verdad? Este es nuestro horizonte cuando estamos parados en algún lugar de la Tierra. Esta otra es la del Zodíaco, ¿no? La eclística, el recorrido aparente del Sol contra el fondo de las estrellas fijas, ¿no? Por aquí es por donde se va a mover el Sol a lo largo del año. Y la tercera línea es el Ecuador celeste que es la proyección del Ecuador terrestre. Y este es el plano en el cual gira la Tierra. La Tierra gira sobre sí misma de acuerdo a este plano. Entonces, cuando yo hablo de ese desplazamiento aparente del Sol a medida que la Tierra da una vuelta sobre sí misma estoy refiriéndome a un movimiento aparente sobre el Ecuador. O sea, si yo utilizo esa clave de un grado por año o esa clave de una fracción de 0,9856 de grado por año en cualquiera de los dos casos la medida, la estoy aplicando, es sobre el Ecuador. Entonces, yo tengo que convertir ese desplazamiento en el Ecuador en desplazamiento zodiacal, en desplazamiento eclíptico. Porque, en última instancia, yo trabajo sobre la eclíptica, ¿verdad? Cuando estamos analizando la carta lo que nos interesa es la proyección de los planetas en la eclíptica. Entonces, tengo una medida de movimiento ecuatorial y tengo que poder transformar esa medida en movimiento eclíptico. Y allí es donde viene lo complicado de esta historia. No es trivial ver cuánto equivale un cierto arco de desplazamiento ecuatorial sobre la eclíptica. ¿Por qué? Porque la eclíptica va a variar su inclinación con respecto al horizonte igual que el Ecuador y la eclíptica. Van a variar su inclinación con respecto al horizonte dependiendo de la latitud. Si nosotros hacemos ese experimento vamos a agarrar y vamos a subir y a bajar la latitud. Aquí estoy modificando la latitud por grado ahí estoy aumentando la latitud fíjense que a medida que aumento la latitud el zodiaco parece acostarse sobre el horizonte. Mientras que a medida que voy disminuyendo la latitud el zodiaco va aproximándose cada vez más al ángulo recto con el horizonte. Bueno, el zodiaco y el Ecuador. Evidentemente la medida aquí que nos tiene que servir de orientación es la del Ecuador para ubicar posiciones y luego es que hacemos la proyección en la eclíptica. Si nosotros nos colocamos en el Ecuador si llevamos la latitud a cero en el Ecuador podemos ver que aproximadamente bueno, si estamos en el cero absoluto va a ser tal cual, un ángulo de 90 grados entre el horizonte y el Ecuador. En el Ecuador terrestre el horizonte hace, forma un ángulo de 90 grados con el Ecuador celeste. Si observamos el cielo vamos a ver que el Ecuador está ascendiendo o sea, las estrellas que están alineadas en el Ecuador están ascendiendo en ángulo recto con relación al horizonte. Por supuesto la eclíptica no porque la eclíptica está inclinada con relación al Ecuador. Digamos que todo sería mucho más fácil si estas dos líneas coincidieran. Entonces se simplificarían bastante los cálculos pero no es así nos tocó vivir en un planeta en el que el plano del giro del planeta es distinto al plano del movimiento o sea, este es el plano del giro del planeta sobre sí mismo, el Ecuador mientras que este es el plano del movimiento de traslación alrededor del Sol. Esos dos planos no coinciden hay una distancia entre ellos dos y esa distancia equivale por aquí la tengo a 23 grados y medio. Hay una diferencia entre el Ecuador y la eclíptica de 23 grados y medio. Eso es lo que se llama la oblicuidad de la eclíptica y es una de las variables que hay que utilizar al momento de poder calcular direcciones primarias. Al final esto es una pesadilla de senos, cosenos, arcosenos arcotangentes, tangentes en fin, todos aquellos famosos indicadores de la trigonometría. Seguramente ustedes recordarán del bachillerato las lecciones de trigonometría. Por aquí tengo escondidas las fórmulas. Vamos a mostrar simplemente para para que puedan ver disculpen disculpen pongo pausa un momento disculpen no soy muy muy ducho con el Excel que se diga esta es una hojita de cálculo en Excel que hice para colocar las fórmulas de las direcciones entonces fíjense no voy a entrar en detalle evidentemente el objetivo de este apunte no es dar una clase al último detalle de direcciones primarias para eso tenemos los programas y ahorita lo vamos a usar pero simplemente quiero que tomen conciencia de lo complicado que puede ser o lo complicado que puede ser el aparato matemático que está por detrás del cálculo de las direcciones en algún momento por ejemplo uno tiene que calcular el arcoceno del seno de la oblicuidad de la eclíptica multiplicado por el seno de la longitud del planeta o sea de la posición del planeta en el zodíaco o sea esto entre otras cosas hay otra cantidad de aspectos de esta de esta fórmula que están allí pero simplemente prefiero nada ocultar ocultamos ocultamos todas estas todas estas columnas ok y entonces simplemente nos quedamos con el punto de entrada y el punto de salida aquí yo voy a colocar la longitud en base decimal la longitud es la posición zodiacal o sea si por ejemplo tengo un planeta que está en el grado 20 de Aries su longitud sería 20 en cambio si está en el grado 20 de Tauro su longitud sería 50 porque en grados absolutos desde el 0 de Aries hasta el grado 20 de Tauro sobre el zodíaco sobre la eclíptica tendríamos 50 grados entonces aquí yo voy a colocar la longitud del planeta pero la voy a colocar en base decimal porque si no no me funciona la hojita de cárter lo mismo ocurre aquí anoto la longitud del ascendente también en base decimal coloco aquí al lado la ascensión recta también en base decimal de esos mismos dos indicadores la ascensión recta del planeta y del ascendente ¿qué es la ascensión recta? bueno de la misma manera que la longitud es la ubicación del planeta sobre la eclíptica la ascensión recta es la ubicación del planeta sobre el ecuador yo tengo el planeta en algún lugar y ese punto del planeta lo puedo ubicar tomando como referencia al ecuador y en ese caso estoy hablando de ascensión recta o lo puedo ubicar tomando como referencia la eclíptica y en ese caso estoy hablando de longitud o sea simplemente son para quienes no manejen esto de la de la esfera celeste y la ascensión recta y la longitud y la declinación y todos estos esos temas bueno no se preocupen que para lo que viene adelante no hace falta este entender esto al detalle pero simplemente quiero que tengan una idea de por qué es complicado este transformar ese grado ecuatorial o esa fracción de 0,9856 de grado este en un desplazamiento zodiacal un desplazamiento eclíptico este en las transformaciones que tengo que realizar este para para poder realizar ese cálculo este que va variando como dije de acuerdo a la latitud este y por lo tanto no puedo tenerlo en una tabla porque fíjense por ejemplo la ascensión recta cuando cuando yo me pregunto por la sección la ascensión recta de un planeta este sobre el zodíaco es decir la posición del ecuador que le corresponde a un determinado punto del zodíaco este para eso puedo buscar una tabla o sea existen tablas porque porque la relación es algo fijo la relación entre el ecuador y el zodíaco este el ángulo que forman siempre va a ser esa oblicuidad de la eclíptica de la que de la que les hablaba antes este en cambio todo este conjunto de ecuador más este eclíptica va a variar con relación o sea su su ángulo con relación al horizonte va a variar dependiendo de la longitud y eso es lo que hace que yo no pueda simplemente tener una tabla este donde diga a este la el desplazamiento esto equivale a tanto por supuesto que sí puedo al final construir una tabla pero sería una tabla en la que tengo que calcular ese desplazamiento para cada grado o sea tendría que tener bueno de hecho esas tablas existían y eran como esta o sea esta es una de John Godbury se acuerdan de nuestro personaje o sea John Godbury sobre él vamos a regresar no se me olvida que tengo pendiente lo de la lo de la 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 predicción que hizo John Godbury de la muerte del rey Carlos X de la que hablé en el material pasado pero bueno este es otro de los libros de Godbury un libro donde explica todo el tema del cálculo de las direcciones entre otras cosas y proporciona este sus tablas de ascensión oblicua a esto a esto que hemos de lo que hemos estado hablando esa esa correspondencia entre el el desplazamiento en grado sobre el ecuador y el correspondiente este desplazamiento de la eclíptica este dependiendo de la de la latitud es decir tomando en cuenta el ángulo este que forma este con el con el ecuador a eso se le llama ascensión oblicua este y y y para digamos evitarse todos esos cálculos de los que estábamos hablando bueno efectivamente se podían preparar tablas este en este caso esta es una tabla que cubre desde el grado cero hasta el grado sesenta este no cubre todo todo el el espectro pero cubre bastante ¿no? el grado cero al grado al grado sesenta este y resulta y resulta que entonces tenemos este para déjenme déjenme cerrar esto aquí un momentito ajá este que tenemos este que para para cada grado para cada grado de de latitud este desde el grado uno hasta el grado hasta el grado hasta el grado sesenta como dije antes este vamos a tener este especificado los treinta grados de cada signo entonces supongamos que yo quiero este saber cuál es la ascensión oblicua este del grado pongamos que se yo este diez del grado diez de libra o sea entonces ¿qué hago? me voy por aquí o sea primero del grado diez de libra este con una latitud de veinte grados si es una latitud de veinte grados tengo que buscar la tabla que corresponda a veinte grados me muevo ¿verdad? voy pasando páginas hasta llegar a los a la tabla de los veinte grados este busco aquí este el grado diez este y busco vamos a marcarlo aquí es más más fácil si lo resalto ajá este vamos a colocar aquí este el grado diez ¿verdad? señalamos el grado diez este y lo intersectamos con la columna este de de libra y entonces ahí lo vemos la la equivale ¿verdad? la este la ascensión recta del grado diez de libra perdón la ascensión recta la ascensión oblicua del grado diez de libra sería entonces este valor este valor que estoy este resaltando aquí este sería ciento noventa treinta y ocho me imagino que no se lee me imagino que en la en la pantalla no se lee este claro podemos ponerlo podemos ponerlo este más grande entonces este este valor ciento noventa coma treinta y ocho este sería la ascensión oblicua del grado diez de libra a a veinte grados de latitud norte podemos chequearlo utilizando la la hoja de cálculo que les mostré antes este valor de aquí sería el el que equivale a a esto que que llamábamos la la ascensión la ascensión oblicua este sería el valor de la ascensión oblicua que estoy obteniendo acá este simplemente este coloqué la latitud en veinte este coloqué ciento noventa este como longitud que en base decimal eso equivale al grado diez de libra este calculo la ascensión recta es decir la correspondiente ubicación sobre el ecuador este que como digo esto también sale de una tabla este lo introducimos esto dentro del conjunto de fórmula y obtenemos al final este valor ciento noventa coma seis tres uno este si queremos saber esto está en decimal si queremos llevarlo este al formato este de de grados este bueno entonces simplemente tenemos que usar la calculadora este y entonces multiplicamos cero coma seis tres uno cero coma seis tres uno por sesenta y obtenemos de cuantos perdón si eso los minutos este treinta y siete minutos este es decir el valor que me está dando aquí es ciento noventa coma treinta y siete minutos y el valor que había en la tabla era ajá eran ciento noventa coma treinta y ocho la diferencia es mínima treinta y siete como ochenta y seis se redondea en la tabla a treinta y ocho pero efectivamente es el el mismo valor vemos que es el el mismo valor este y en todo caso el ejemplo para lo que nos está sirviendo es para darnos cuenta de que de que el cálculo no es trivial de que trabajar con direcciones primarias no es trivial de de que el cálculo este de de una de la dirección este primaria no es algo que se pueda realizar sin tener conocimiento este de matemática este de trigonometría en particular de mecánica celeste es decir el astrólogo tenía que tener un cierto background para poder utilizar esta técnica de las direcciones primarias de forma este apropiada un contraste tremendo con la simplicidad de de las progresiones secundarias ¿no? entonces esa fue la razón por la cual la las direcciones primarias fueron cayendo en el olvido durante el siglo XX cuando cada vez se popularizó más la astrología este pero todavía no existían la las herramientas que en este momento nos simplifican el trabajo evidentemente cuando cuando Gaurisco y y y y todos esos personajes de los que hablábamos antes este hacían sus cálculos no contaban con con el set como lo usamos nosotros el set 9G o el solar fire o el kepler o el morinus todos esos programas tan fantásticos que tenemos en la actualidad este y tampoco tenían ni siquiera una una hojita de cálculo en excel este como esta que este que estábamos este utilizando pero lo cierto es que lo hacían ¿no? este al final digamos eran capaces eran capaces este de de lograr este un un manejo este eh eh absolutamente disculpen un momentito como les dije no soy muy no soy muy ducho en en excel que se diga ajá ok este y y bueno no contaban pues con todas estas herramientas así que realizar cada cálculo les consumía una notable cantidad de tiempo un astrólogo tenía que invertir este una buena parte de su tiempo este realizando manualmente este todos estos estos cálculos yo creo que ya nada más eso este tomar conciencia de eso tiene que aumentar muchísimo el respeto este que no que sentimos por por esos este padres de la ciencia astrológica que fueron este todos los los astrólogos de la de la antigüedad vale bien pero entonces vamos a a ir a un ejemplo práctico vamos a a trabajar con un ejemplo práctico este de direcciones y en este caso este vamos a utilizar la la predicción que hizo Gaurico sobre la muerte de Enrique de Enrique II este Gaurico dice Gaurico dice este en el texto que acompaña la carta que publicó este dice que a los 69 perdón a los 69 años esto comienza aquí a los 69 años 10 días y este perdón 10 meses perdón 10 meses y 12 días es año 69 meses 10 días 12 o sea a los 69 años 10 meses y 12 días este el rey iba a morir y que iba a morir de una manera fácil y feliz o sea que el trámite el tránsito verdad el paso de la vida a la muerte se iba a producir de una manera fácil y feliz a los 69 a los 69 años 10 meses y 12 días de donde sacó este Gaurico esto antes que nada recuerden esta es la carta este que original la carta que publicó Gaurico la única carta que que nosotros de la que podemos dar este fe a nivel histórico este de que podemos atribuir a Gaurico ¿no? que es una carta calculada para las 5 de la mañana este es decir para las 17 horas PM del día 30 lo cual equivale a las 5 de la mañana del día 31 eso también se lo explicaba en el material pasado que la notación habitual para dar la hora de nacimiento de una persona era tomar el último medio día antes del nacimiento y hablar de cuántas horas habían transcurrido desde el último medio día este entonces cuando dice aquí PM no se está no está hablando de mañana o tarde está hablando de pasado el último meridiano entonces el último el último meridiano la última vez que el sol estuvo este en el en el mediodía este fue el el día 30 este entonces calculamos desde ese mediodía del día 30 17 horas y esa sería la hora de nacimiento del rey lo cual equivale a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana del día 31 el ascendente es este que tenemos aquí el ascendente estaría en el grado 6 minuto 9 de Aries según Gaurico según Gaurico esta sería la hora de nacimiento del rey vamos o sea perdón este sería el ascendente del rey este calculando su carta para esta obra lamentablemente no tenemos la latitud no 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 sabemos para qué latitud están realizados estos cálculos este pero pero podemos asumir que es 48 grados norte o sea no allí no no lo más probable o bueno quién sabe puede ser que haya sido 48 grados y punto o puede ser que Gaurico haya tomado en cuenta también los minutos de latitud no este realmente no lo sabemos no 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 tenemos idea del cálculo pero o sea de los de los datos que él utilizó para realizar los cálculos pero vamos a introducir estos datos tal como están este en el en nuestro programa este de astrología vamos a hacerlo ajá aquí está estos son los datos 31 de marzo de 1519 a las 5 de la mañana y estoy dejando la latitud del que me dio el el programa o sea el programa me dice que son 48 grados este 53 minutos probablemente Gaurico no trabajó con esta latitud de 48 grados 53 este minutos porque bueno en esa época tampoco había este todo el avance que tenemos para para el tema de la geolocalización ¿no? lo más probable es que lo haya calculado para los 48 grados y punto o para 48 grados y medio o algo por el estilo pero bueno lo cierto es que es una latitud cercana a esta este y el 31 de marzo de 1519 a la a las 5 de la mañana la fecha está en calendario juliano evidentemente bien entonces este tenemos que allí el ascendente me da en el grado 451 este mientras que Gaurico me decía que debía estar en el grado 69 entonces simplemente vamos a corregir el error este modificando un poquito la hora este la manera más sencilla es aumentar un poquito la hora fíjense que allí ya me pasé allí si le si le sumo 3 minutos a la hora si digo 5 5 de la mañana con 3 minutos ya llegué al grado 6 minutos 28 entonces vamos a restarle segundos vamos a restarle segundos hasta llegar hasta llegar al grado al grado 9 hasta llegar al grado 9 este ahí está ahí está este ahí llegamos al grado este o sea al minuto 9 perdón al grado 6 minuto 9 tal como lo lo calculó Gaurico este grado 6 minuto 9 este del signo de al este y según esto eso se cumple a las 5 de la mañana con 2 minutos este y 25 segundos está está muy bien verdad o sea este que Gaurico haya obtenido un resultado este que desde el punto de vista de un programa moderno este implica un error de menos de 3 minutos de 2 minutos y medio aproximadamente bueno eso está fantástico este muy bien por Gaurico y su capacidad este para este realizar los cálculos este de los ángulos verdad del ascendente y del medio cielo ah bueno veamos el medio cielo el medio cielo aquí me quedó en el grado 237 este vamos a vamos a ver este donde lo ubicó Gaurico Gaurico dijo 239 una maravilla este Gaurico ubicó el cielo en el medio cielo en el 239 con el ascendente en el grado este 6-9 este y a nosotros con el programa colocando el ascendente en el 6-9 nos da el grado 237 es decir un error de apenas 2 minutos de arco este en el cálculo del medio cielo o sea definitivamente los cálculos de Gaurico eran muy buenos este por supuesto este el al hacer los cálculos con un programa tenemos una ventaja este evidente una ventaja de partida sobre lo lo que él este podía hacer en ese momento y fíjense una cosa esto todavía no tiene que ver directamente con las direcciones esto es simplemente el cálculo de los ángulos por aquí por aquí había que comenzar cuando se levantaba una carta astral en la antigüedad por calcular el ascendente y el medio cielo una vez que uno tenía el ascendente y el medio cielo bueno después venía a calcular las cúspides de las casas las cúspides intermedias de las casas o mejor dicho las cúspides de las casas intermedias y eso vamos a activarlo vamos a ponerlo por acá donde está aquí ahí está estas son estas son las cúspides de las de las casas perdón las cúspides de las casas ahí está por ejemplo aquí me dice que la casa que la casa 2 verdad la casa 2 está en el grado 25 este de 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 tauro la casa 2 estaría cayendo en el grado 25 de tauro por supuesto esto también depende del sistema de casas que estemos utilizando en el caso de los astrólogos de la antigüedad este el sistema más común por lo menos en la en ese en esa sección en ese segmento de tiempo que estamos estudiando y en esa tradición que estamos estudiando ese hilo que va desde Gaurico a John Gadbury pasando por Garcaeus y por Andréas Argoli o sea esos cuatro astrólogos que hemos estado mencionando desde el material pasado todos ellos trabajaban con el sistema de casas de Reggio Montano todas estas cartas que hemos estado viendo están calculadas con el sistema de casas este de Reggio Montano este aquí vemos este que la cúspide de la casa dos Gaurico la está ubicando en el grado veinticuatro minuto minuto cuánto disculpen esto vamos a vamos a ponerle zoom porque realmente no leo este lo que dice lo que dice allí minuto cuarenta y uno o sea la cúspide de la casa dos le quedó en el grado veinticuatro minuto cuarenta y uno este cuarenta y uno sí creo que es un uno o sea no estoy muy seguro pero creo que es un uno un uno o un dos este grado cuarenta y uno grado cuarenta y dos este a nosotros nos queda está quedando en el grado veinticinco este y definitivamente le creo más al programa que haga Gaurico pero igual el cálculo de Gaurico es este lo suficientemente bueno como para que las cúspides de su casa fuesen este cúspides este confiable por supuesto el error en el cálculo o sea o la diferencia entre el cálculo que nos da el programa y el cálculo este de Gaurico tiene que ver este entre otras cosas con la latitud que él haya utilizado aquí estamos utilizando la latitud este del mapa la latitud este en la que supuestamente nació según lo que sabemos hoy en día este Enrique II con grados y minutos mientras que probablemente Gaurico utilizó un redondeo y esa es la misma razón por la cual tenemos que compensar con ese par de minutos de diferencia y en fin pues es natural que las cúspides queden ligeramente movidas pero definitivamente se parece bastante podemos hacer que se parezca más podemos hacer que se parezca más este poniéndolo en el estilo tradicional lo ponemos en el estilo tradicional este quitamos el 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 los términos ¿verdad? quitamos el el cinturón de términos este y vamos a ponerlo un poquito más grande porque este sería este sería el el equivalente del del esquema de de Gaurico o sea el el ascendente en el grado 6-9 este el medio cielo este en el 2-37 o sea todo está bastante cercano y las cúspides de la casa de las casas en general bastante aproximadas por ejemplo fíjense esta la casa 6 en el grado 12-50 de Leo vamos a verla aquí la tenemos en el grado 13-27 o sea están allí al ladito y como digo la diferencia tiene que ver con los los datos este que que se toman como punto de partida lo que viene ahora es agregar los planetas ¿verdad? lo que lo que vamos a hacer ahora es colocar los diferentes planetas ¿no? este y por supuesto lo primero que se nos ocurre como manera de hacerlo es que el programa los calcule ¿no? este entonces digo este planetas y activo por ejemplo el sol ¿ok? ahí activa el sol me aparece el sol en el grado 19 minuto 8 de Aries este vamos a ver este Gaurico y me dice que está en el grado 19 a los 25 minutos es decir hay una diferencia notable hay una diferencia fuerte entre en la en la posición en minutos entre el sol este que da Gaurico y el sol este que nos da el programa este y en general vamos a ir viendo eso vamos a ir viendo que cuando activamos todos los planetas del sectenario y este comparamos sus posiciones con las posiciones que nos da Gaurico este vamos a ver que son diferentes o sea hay algunas veces la diferencia es más pequeña otras veces es más grande fíjense por ejemplo la luna este aquí la tenemos en el grado 27 minuto 51 este y Gaurico este ubica la luna en el grado 27 minuto 35 igual también es pequeño ¿no? también o sea los errores no son muy grandes este hasta ahora todas las posiciones este son bastante cercanas pero fíjense en este detalle en en la posición de Marte Marte aparece en el grado 10 minuto 10 y cuando nosotros vemos la posición de Marte en el programa me dice grado 12 minuto 7 la diferencia no está en el orden de los minutos sino en el orden de los grados este la diferencia que hay entre el Marte calculado por el programa y el Marte calculado este por Gaurico es de de dos grados de dos grados este está en el orden de los dos grados este y ya dijimos ya dijimos que aproximadamente independientemente de todas las transformaciones que ya sabemos que tenemos que hacer pero pero ya sabemos que más o menos este tangentes más tangentes menos este un grado equivale a un año por lo tanto una diferencia de dos grados en la posición de un planeta entre lo que aparece en el esquema de Gaurico y lo que me da este el programa se va a reflejar en una diferencia también de un par de años en el cuando se calculen las direcciones primarias si yo calculo direcciones primarias si yo calculo direcciones primarias este con este con este programa de esta forma vamos a a colocar vamos a colocarnos como punto de partida en 1519 vamos a colocar que se yo serían 80 vamos a poner 80 años para para hacer el ajá ahí están estas serían las direcciones primarias este ah perdón disculpen tengo tengo que modificar algo acá esto luego les explico que era déjenme quitar esto ajá aquí están las este las direcciones primarias calculadas a partir de esas posiciones que nos da este el programa en particular hay una dirección que me interesa ubicar este que es la llegada de Marte al ascendente por direcciones primarias o del ascendente a Marte como prefieran verlo este por direcciones primarias en algún momento Marte va a llegar este al ascendente voy a poner otra vez el la la el esquema en el formato en el formato este que estamos acostumbrados el el formato moderno ajá porque porque definitivamente resulta difícil ver las cosas ¿no? en eso en esos esquemas cuadrados de la antigüedad este pero la idea es esta por direcciones primarias en algún momento Marte y el ascendente entrarían en contacto en ese momento este Marte regente de Aries regente del Sol y del resto de los planetas en Aries que tenía el rey estaría llegando o estaría entrando en contacto con el ascendente que es este el centro del cual digamos se deriva todo el significado el ascendente es el punto de partida este de la de la carta y y describe de manera muy específica al nativo al individuo este entonces es un contacto de Marte este con ese centro de la individualidad este que sería bueno el centro de la individualidad sería más el Sol pero digamos que tiene que ver con el el tomar forma en el mundo o sea la esa eso que define al individuo este como ser en este mundo este lo lo vemos en el ascendente entonces Marte estaría llegando al ascendente estaría cómodo en esa relación entre con el ascendente porque es un ascendente Aries signo regido por Marte pero Marte en esta carta ascendente Aries es también el regente de la casa 8 que es la casa de la muerte tanto en la antigüedad como hoy en día la casa 8 tiene esa esa asociación con el tema de la muerte la diferencia como expliqué también en algún material anterior es que hoy en día este podemos atribuir otras lecturas a la casa 8 pero definitivamente está muy bien asociar este la la casa 8 con eventos este como puede o sea con un evento como puede ser el de la muerte o sea asociar el significado de muerte a la casa 8 este efectivamente es algo que funciona este entonces Marte regente de la casa de la muerte está llegando este al ascendente y y eso efectivamente lo podemos entender como como una dirección que indicaría la muerte entonces cuál es mi hipótesis que cuando Gaurico dice que el rey iba a morir de manera fácil y feliz a los 69 años 10 meses este y 12 días a lo que se está refiriendo es que a esta edad este Marte por direcciones este va a llegar al ascendente y que la muerte sea fácil y feliz tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de Marte que es el regente de Aries y de un ascendente este que se encuentra en la carta este natal de Enrique II en el signo de Aries es decir hay una hay una afinidad este natural y por lo tanto él de alguna manera asocia eso con una muerte este que se da de forma de forma sencilla o sea de forma fácil y feliz este como describe este aquí este entonces vamos a ver eso vamos a ver cuando Marte por direcciones primarias este llega al al ascendente este y nos encontramos cuando hacemos eso cuando colocamos la tabla este de direcciones primarias aquí está para simplificar para simplificar o sea para no tener tantos valores este simplemente dejé Marte y el ascendente nada más porque lo que me interesa para la hipótesis que estamos estudiando es que la dirección que según Gaurico iba a matar al rey este en esa carta que él este hizo era la la llegada de Marte al ascendente entonces es nada más Marte y ascendente y aquí está este Marte le haría conjunción al ascendente el 24 de noviembre de 1990 en la predicción de Gaurico este esto de del de los 69 años este 10 meses y y 12 días estaría este equivaliendo a déjame volver a bajar esto aquí a correspondería como digo a el 12 de febrero de 1589 evidentemente hay una diferencia una diferencia fuerte entre principios de 1589 como aparece aquí este y este finales de 1590 este como aparece en el programa es una diferencia de aproximadamente dos años ¿verdad? de casi dos años poco menos de dos años y esa diferencia se corresponde con lo que habíamos visto con la este el hecho de de que el Marte que tenemos aquí es un Marte que no se corresponde con el Marte que utilizó Gaurico Gaurico utilizó como posición de Marte el grado 10 minuto 10 entonces vamos a hacer vamos a hacer ese experimento vamos a agregar vamos a agregar este la posición de Gaurico ¿cómo hacemos para agregar la posición de Gaurico? bueno simplemente este vamos a a activar este un indicador este adicional que agregué como parte árabe este es un truco bien interesante que permite el set este ustedes pueden ir a las partes árabes y en las partes árabes definen cualquier cualquier indicador este por ejemplo en este caso este definí un indicador este al que llamé Marte Gaurico y a ese Marte Gaurico le asigné como valor el grado 10 minuto 10 de cáncer entonces simplemente este activo ese Marte Gaurico este de tal manera de que ahora me aparecen dos Martes ¿verdad? me aparece este el Marte que me calcula el programa en el grado 12-7 de cáncer y el Marte Gaurico en el grado 10 de cáncer este y activo ahora este ese Marte Gaurico ¿verdad? lo activo en los cálculos este lo activo en los cálculos ahí está vuelvo a calcular y entonces tengo este que como habíamos visto antes este la llegada de Marte al ascendente sería este el el eh eh 24 de noviembre de 1590 este del Marte este que nosotros hemos este eh calculado ¿no? del Marte este eh el Marte del programa pero este el Marte este de 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 Gaurico habría dado como como resultado este el 2 de junio de 1588 es decir el el resultado está más cercano pero igual ¿no? también o sea el el Marte del programa eh eh está quedando como casi dos años después de la fecha este y el Marte de Gaurico está quedando eh a a seis a ocho meses ¿verdad? ocho meses antes de la fecha este que que debería ser este es muy probable que este error que esta diferencia tenga que ver con la latitud como les dije antes la latitud que que estamos utilizando ¿no? este 4853 cuando es muy probable que Gaurico lo haya redondeado simplemente en 48 vamos a ver qué ocurre cuando coloco 48 como latitud norte este ahí vemos ahí vemos que en este caso este el el cálculo da 22 de mayo de 1589 es decir este serían eh tres meses ¿verdad? eh la la fecha la fecha debería ser 12 de febrero de 1589 mediados de de febrero de 1589 este y eh el valor que estamos obteniendo es este 22 de mayo finales de mayo de 1589 entonces estamos hablando de de eso pues de uno de unos tres meses ¿no? este marzo abril mayo eh y y bueno es una diferencia pequeña este yo sí creo que esta o sea yo creo que esta fue la dirección que calculó Gaurico y que el hecho de que no nos cuadre de manera exacta tiene que ver con todo lo que le he venido ah perdón eh incluso esto creo que se puede mejorar porque al cambiar la latitud me cambió el ascendente disculpen eh tengo que compensar tengo que compensar tengo que volver a colocar el ascendente en el 609 vamos a vamos a avanzar hasta llegar al 609 ajá ahí está 609 y entonces tenemos que es 23 de abril todavía más cercano estamos hablando del 12 de febrero al 23 de abril este entonces realmente es una diferencia bastante pequeña y yo creo que esta era la dirección a la que se refería este Gaurico calculada con clave de Ptolomeo yo creo que Gaurico trabajaba con la clave de Ptolomeo no con la de Naivot y que este valor sería este el valor que con el que él trabajó si nosotros hacemos abstracción de la este de este tema de la posición este del planeta este con relación a a la hora real este que debe tener la carta para que a determinada latitud este nos dé este este ascendente en 6 grados 9 es decir si nos vamos a la hoja de cálculo y simplemente colocamos los valores crudos sin buscar que sea consistente sin buscar que la hora sea consistente con este el la posición del este del ascendente y en fin pues o sea sin buscar toda la consistencia que nos da el programa sino que colocamos los datos directamente voy a poner pausa mientras lo hago ajá fíjense lo que dice coloque como latitud 48 coloque clave de tolomeo este puse en en base decimal la longitud y también en base decimal la ascensión recta del planeta en este caso de marte ¿verdad? este esto en este caso está correspondiente al marte al marte gaurico ¿verdad? ese marte este de gaurico este y la longitud y ascensión recta también en formato decimal del ascendente alimentamos con eso todas las fórmulas que habíamos visto antes me da un arco de 69,865 que equivale a 69 años 315 días si tomamos como redondeo días de 30 o sea perdón meses de 30 días estos serían 10 meses con este aproximadamente 16 días es decir utilizando la fórmula de esta manera y estos datos que les acabo de dar este estaríamos viendo que marte llega al ascendente este del rey a los 69 años 10 meses y 16 días este fíjense el parecido este asombroso este con el cálculo de Gaurico 69 meses perdón 69 años 10 meses este y 12 días o sea la diferencia es de apenas 4 días ¿no? entonces nada yo estoy convencido de que de que efectivamente Gaurico este que pensaba que a las 5 de la mañana este el ascendente estaba en el grado 6 este 9 de 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 Aries este utilizando estos datos este y esa posición de Marte este que ya dijimos que que difiere de la que nos da el programa realizó este todos sus cálculos y obtuvo este valor y por eso publicó esto en el libro o sea él en su libro dice que el rey iba a morir de manera fácil y feliz a los 69 años 10 meses este y 12 días porque esas fueron las cuentas que le cuadraron para que este Marte este regente de la casa 8 casa de la muerte este llegara a este ascendente evidentemente eso este no va a dar el mismo valor cuando lo calculamos con un programa moderno este empezando por lo que les decía al comienzo la la diferencia este en la posición de Marte es muy grande dos grados este y resulta que esa diferencia es todavía más grande cuando lo comparamos con el Marte este utilizado este por por John Gadbury y por y por todos los o sea el el Marte este que utilizó Garcaeus el Marte que utilizó este eh 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 Andreas Argoli y el Marte que utilizó John Gadbury recuerden que cuando estamos hablando del de la carta de Enrique II que que John Gadbury publica este estamos hablando de una cadena de transmisión este que va de Garcaeus a Argoli y de Argoli a Gadbury y todos ellos colocan a Marte este en el grado trece minuto tres es decir la diferencia es todavía mayor este el el programa moderno nos da este un un valor de de alrededor de doce grados como acabamos acabamos de ver el el que utilizó Gaurico era este mucho menos diez grados y el que este y el que utilizó este Gadbury heredado de todos estos otros personajes que le decía es un grado mayor en ambos casos hay un error de de grados este en el caso de Gadbury este un grado hacia adelante en el caso de de Gaurico dos grados hacia atrás entonces evidentemente estos cálculos realizados con un programa este de cualquiera de los que manejamos en la actualidad este no nos va a dar el mismo valor este que que obtuvieron ellos fíjense aquí están las cuentas aquí están las cuentas de este de de Gadbury bueno no de Gadbury estas cuentas como digo están heredadas de Argoli el que sacó estas cuentas fue Argoli lo que hace Gadbury es que las reproduce este diciéndole que la muerte del rey ocurriría a los 40 años 324 este día 7 horas en este caso incluso hasta las horas este por supuesto esto es con la carta de ascendente Géminis este o sea esta esta es la la en las cuentas este basadas en la en la misma en la misma metodología que acabamos de revisar pero aplicada a la carta de ascendente Géminis este donde supuestamente se estaría dando este la la predicción a través de la cual supuestamente se dio la predicción este de la muerte del rey hay otra diferencia importante y es que yo estoy seguro de de que Gaurico este trabajó con la clave de Ptolomeo mientras que este todos los demás este Garcaeus Argoli este y y y Gadbury que que vinieron después de Gaurico todos ellos trabajaron con la clave de Naibot que supuestamente habría sería más precisa porque está reflejando ese movimiento real o sea ese desplazamiento del sol que no es exactamente un grado sino un poco menos de un grado este entonces utilizando la clave de Naibot y el mismo procedimiento que les acabo de describir este ellos llegan a este valor eso yo también lo hice en la en la hoja de cálculo también lo lo reproduje en la hoja de cálculo y en la en la hoja de cálculo este el valor me dio diferente pero muy cercano me dio 40 años 325 días este mientras que o sea utilizando exactamente esos mismos valores ¿no? la la clave de Naibot poniendo la clave de Naibot poniendo 48 este grados como como latitud redondeada utilizando las posiciones este que que dan este para el para el ascendente utilizando las posiciones este del ascendente este de del el grado 3 este minuto minuto 3 era la cosa este no no recuerdo ahorita era ¿dónde está? ah no el grado 3 exacto el grado 3 exacto de Gémini calculando este para el grado 3 exacto de Gémini estos serían los valores este 63 este con ascensión recta 6,933 o sea estos son los valores ¿no? no vale la pena detenernos aquí este con estos valores este utilizando la clave de Naibot y 48 grados de latitud norte me dio este dato 320 o sea 40 años 325 días lo cual es definitivamente este eh eh suficientemente cercano a este valor que que obtuvo este Gatbury o que obtuvo Argoli y Gatbury lo reproduce entonces sabemos que sí ¿no? que el procedimiento este es correcto y y que efectivamente hay una diferencia entre las dos claves este la Gaurico trabajó con clave de Ptolomeo ¿verdad? este la idea la idea este es que estamos llegando a varias conclusiones o sea aparte de familiarizarnos con las con las direcciones ecuatro perdón las direcciones primarias este me interesaba también llegar a este punto para sumar un argumento más a aquello de que de que Gaurico no hizo esa este esa predicción que se le atribuye o sea recuerden retomemos un poco la idea este el punto es que esta carta que publica este Gatbury él afirma que es la carta la misma carta que utilizó Gaurico este para hacer esa esa extraordinaria predicción de la muerte del rey este por la astilla que atraviesa el yelmo este en medio de un torneo de caballería y le saca el ojo y todo aquello esta sería la fórmula mágica por llamarlo de alguna forma este con la cual Gaurico logró este ese resultado y que estamos viendo aquí este que incluso si Gaurico hubiese este llegado a a esta idea si hubiese este trabajado si él hubiese rectificado la carta del rey para colocarla con un ascendente en Géminis y que esta dirección de Marte llegando al ascendente este fuese el indicador que con el cual él le advierte al rey este del peligro que va a correr bueno simplemente le habrían dado otros valores o sea la diferencia habría sido de un par de años por la sencilla bueno más de un par de años porque este entre el Marte utilizado por Gatbury y por todos los personajes previos a él este en el grado 13 minuto 3 este de cáncer y el Marte este utilizado por por Gaurico este en el grado en el grado 10 minuto 10 entre esos dos Marte hay una diferencia de 3 grados o sea y esa diferencia de 3 grados se habría reflejado este necesariamente en el en el resultado final este por lo tanto este imposible que esa carta este que que publica este Gatbury sea realmente una una carta heredada de desde Gaurico recuerden que esa es la hipótesis la hipótesis este con la que trabaja la gente que a estas alturas todavía piensa este que Gaurico hizo esa predicción es que entre la carta este que él publicó este en 1552 y la carta que realmente él utilizó hay una diferencia porque en algún punto entre 1552 cuando publicó esto y 1554 cuando le envió la supuesta carta al rey haciéndole la advertencia durante ese par de años él rectificó esta carta y rectificando esta carta fue que llegó al ascendente Géminis y a la famosa advertencia pero el razonamiento se cae por completo cuando nos damos cuenta de que incluso llegando a un ascendente Géminis utilizando este valor de Marte este simplemente le habría dado una fecha diferente habría este calculado todo de manera diferente y ya nos dimos cuenta de cómo este impactan o sea del impacto tan grande que tienen pequeños cambios en el resultado final este movemos un poquito al ascendente y todo cambia movemos un poquito la latitud y todo cambia este cuando cambiamos alguna de las variables de entrada el resultado final la fecha esa que nos van a dar las direcciones primarias este tantos meses tantos días este tantos años este simplemente va a ser diferente este entonces bueno este es un argumento más al final tenemos este desembocamos en un argumento más este para decir este que la que esta o sea que la carta este que se le atribuye a a a a a esa carta este que supuestamente este habría servido para hacer la la famosa predicción este realmente no la hizo este Gaurico todavía me quedan un par de argumentos más pero eso los voy a dejar para la la siguiente el siguiente video y en ese siguiente video este vamos también a a ir a lo que les tengo prometido el análisis ese sí absolutamente real acertado e histórico que hizo este Gaturi este de la de la carta del rey este Carlos 10 este de Suecia a través de la cual efectivamente este previó la muerte del rey y le hizo una advertencia al rey no de manera directa pero una advertencia desde el momento en el que lo hizo público ¿no? en su libro este previo a ese año este ese libro que publicaba todos los años Gaturi él incluye ese ese comentario de que el rey estaría en peligro de muerte este así que se cumplen este todos los elementos este que que le dan forma a ese a ese mito este de la de la predicción de Gaurico con la ventaja de que en este caso no es un mito en este caso es real o sea tenemos un astrólogo que utilizando direcciones primarias este le hace una advertencia a un rey una advertencia sobre un peligro de muerte y tenemos que la la predicción implícita en la advertencia efectivamente este se cumple este ese es efectivamente un caso que es interesante de estudiar y les prometo que no vamos a volver a pasar por por tantas por tantas cuentas y hojas de cálculo este pero hacía falta ¿no? hacía falta este bajar un poco a esta carpintería para que se dieran cuenta este de primero de todo el esfuerzo y de todas las dificultades involucradas en el cálculo de las direcciones primarias este si no exactamente de los pasos que hay que realizar por lo menos de la de la de la magnitud del esfuerzo necesario para realizarlo este y por otra parte que nos diéramos cuenta de este las imprecisiones que están este involucradas este en los trabajos de los astrólogos de la antigüedad comparados con las posiciones que obtenemos a través de de los programas este que utilizamos en la actualidad y de la y de todos los sistemas de geolocalización que tenemos en la actualidad o sea en la actualidad podemos decir este que efectivamente es en el grado 48 minutos 53 de latitud norte este que nació Enrique II esa es la ubicación del palacio en el cual Enrique II nació este pero en la época de Gaurico en la época de este de Gadbury lo natural lo normal era simplemente redondear la latitud y decir bueno nació en el grado 48 de latitud este y y esas pequeñas variaciones este al final terminan impactando los cálculos entonces primero es muy difícil reproducir exactamente los mismos resultados de los astrólogos de la antigüedad con el software contemporáneo este y y además tenemos que admitir que estamos en una posición de ventaja con relación a ello porque estamos trabajando con datos más confiables este y además por supuesto eliminando la variable del error humano que que naturalmente se puede presentar cuando este se sacan tantas cuentas de manera manual este bien bueno lo dejo hasta acá y como les digo les prometo que el próximo material este va a tener este mucha menos carpintería matemática este pero igual vamos a continuar este explorando este este universo de reyes y astrólogos porque ahora ahora es que hay material ahora ahora es que hay cuentos para echar con relación a este a este tema bueno muchísimas gracias por estar allí muchísimas gracias por por acompañarme si les gustó el material dejen por favor un me gusta en youtube y será entonces hasta la próxima entrega y un me gusta un me gusta un me gusta un me gusta Gracias por ver el video.